Hola a todos, soy Pablo, estoy en un no spoiler sobre la futura 1.8 y también Pocket Edition porque hay bastantes novedades, así que vamos a empezar con la 1.8 y es que el señor Democminer ha estado trabajando en los conejos, sí, lo enseñamos hace ya algunas semanas, pero por fin sí, se ha decidido ya a dar un poquito más, bueno, unos cuantos pasos más y al final va a poner nueva carne, que será la carne de conejo, también habrá la piel de conejo con la que se podrá craftear piel normal, bueno, piel de vaca y de caballo que no tiene sentido, deberían ser diferentes, pero bueno, se puede craftear con 4, también han añadido que se pueda hacer una nueva poción que te permitirá saltar, tendrás un boss, después, bueno, para hacer esa poción se tendrá que usar la pata de conejo, que también lo enseñaba por ahí en una de las imágenes que estáis viendo, después, ¿qué más habrá? Después, Cooked Muton, que el muton es cabra, bueno, no sería cabra, podría ser carne de oveja más o menos pero no sabemos exactamente si va a ser para las ovejas o van a añadir un nuevo mob que será cabras o algo así tendremos que esperar, pero seguramente será para las ovejas, que dropeen a parte de la lana cuando las mates que te dropeen carne de, o bueno, ya no sé ni cómo se dice, da igual, carne de oveja hay una de las cosas más graciosas de esto, y todavía no sabemos si es cierto o no, es que podría aparecer en uno de cada mil conejos, podría aparecer este conejo extraño que te podría asesinar no sabemos si es una broma todavía o no, pero esto está sacado de los Monty Python, ¿vale? de los caballeros de la mesa cuadrada, bueno, la traducción en español, España, no sé en Latinoamérica no sé cómo está traducido, pero está bastante mal traducido porque es, no sé qué, del cáliz de oro y no sé qué no sabemos exactamente si esto va a ser cierto o no, pero, bueno, esperaremos a ver qué ocurre igualmente la idea de los conejos, ya sabéis que a mí me encanta, siempre que sean añadir mobs nuevos pues, bienvenidos a Minecraft, la verdad es que no tendrá mucha utilidad, aunque bueno, poder hacer las pociones pues sí que tendrá utilidad, al principio pensábamos que no, pues ahora ya sí y ahora vamos con el segundo spoiler, y es que Pocket Edition 0.9.0 Alpha va a ser lanzada durante esta semana para iOS, no sabemos todavía si va a ser una versión también de desarrollo como en Android pero sí que es verdad que va a lanzarse para iOS, el problema es que ha de pasar por los controles de la Pestor y tarda bastantes días, aunque lo lanzaron el domingo, si no me equivoco, ya no sé en qué día vivo por lo tanto no tengo ni idea, podría confirmarlo, pero el móvil no funciona, perfecto la cosa es que hace algunos días lanzaron ya la versión para la Pestore pero han de pasar, ya digo, los controles, así que los próximos días tendremos ya la versión para iOS y yo enseñaré un poquito mejor, haré una pequeña review de esta versión ya sabéis que yo tengo iPhone, por lo tanto me va mejor para grabar y tal que en Android porque no tengo y tengo que usar un emulador así que esperaremos esta Pocket Edition 0.9.0 Alpha sobre esta Pocket Edition hay cosas muy interesantes que veremos en las próximas semanas barra meses esta última versión, la 0.9.0, es compatible, entre comillas, con las versiones de PC entre comillas otra vez ¿por qué digo lo de las entre comillas y por qué digo que puede ser compatible? es compatible porque tiene casi todos los mismos bloques pero pongo las comillas porque debería ejecutarse un servidor desde la Pocket Edition podrán entrar usuarios de normal y podrán entrar usuarios de Pocket Edition esto ya lo enseñaré yo más adelante y podréis comprobar cómo podéis entrar en ambos con BeWom ya montaremos cosas así, ya hemos estado probando y funciona todo así que estará muy interesante poder entrar desde el propio ordenador y poder entrar desde el móvil es decir, tú puedes jugar durante el día en el ordenador, te vas de casa, lo que sea te conectas al wifi y puedes seguir jugando en el móvil eso está realmente muy chulo en fin, esto ha sido todo de estos dos grandes spoilers espero que os hayan gustado las noticias a mí me han parecido muy interesantes ambas porque son brutales así que esperaremos en las próximas semanas para poder disfrutar de todo esto así que lo dicho, espero que os haya gustado le podéis dar a me gusta y a favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!